Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Street Fighter Duel y vamos a intentar ver esto muy rápido. Tenemos tres eventos nuevos, tenemos el San Patricio, si esto quiere, que simplemente es iniciar sesión durante siete días, obtenemos siete recompensas distintas. Luego a los once días, bueno, diez días, veinte horas, obtendríamos uno de estos tres personajes, el que nosotros queramos. Y esto pues ya sería el San Patricio. Ahora vamos al siguiente evento, que es el restaurante del chef. Simplemente completamos misiones y obtendríamos comida, obtenemos el alimento normal. Luego tenemos otro alimento, que es el selecto, y este tendríamos que comprarlo, pagar dinero real. Con el alimento normal, pues obtenemos esta primera recompensa, que también tenemos una gratis al día y luego pues una por cada alimento. Y nada, aquí tenéis diferentes cositas, lo vais viendo. Si luego queréis alguna de estas dos, tenéis que comprar el selecto en la tienda, que está bastante caro. Y obtendríais pues alguna de estas dos recompensas, la que queráis, simplemente con selecto, combinar los dos alimentos. Por supuesto lo mejor es esto, donde más recompensas más fuertes hay es aquí. Pero el problema es que también hay recompensas que no valen mucho. O sea, hay recompensas, por ejemplo, los cofres estos de experiencia, los de pila. Esto es un poco, bueno, mech, porque los tenéis en otros sitios. Los accesorios raros también son un poco mech, para lo que cuestan me refiero. Entonces, bueno, hay vehículos, kit de vehículos, hay el personaje, hay cositas interesantes, pero luego hay otras recompensas que decaen bastante. Entonces, queda en vuestra mano decidir si queréis pagar o no. Para pagar simplemente vais a centro comercial, limitado y tienda de chef. Y aquí pues tendríais todo. Aquí tenéis también las otras tiendas, que luego no las vamos a ver más, pero aquí tenéis tienda de caza también. Y del siguiente evento del Gore Magala, que vamos a verlo todo ahora. Y ahora vamos a entrar en el evento grande, la invasión de monstruos. Tenéis varias pestañas para entrar, podéis de deseos limitados, monstruos desde aquí, desde el propio evento. Nosotros vamos a hacerlo desde aquí todo. Aquí tenemos cinco apartados, vamos a ir uno por uno, bueno, seis contando el perfil. Vamos con Asalto de Sadaló. Asalto de Sadaló, voy a salir de aquí, perdón. Volvemos a lo original. Aquí en el Sadaló tenemos tres portales, de momento solo está activado uno, quitarían otros dos, quedan otros siete días para que se active todo. Y en cada uno conseguimos más o menos un progreso del 30%. En este caso, pues un 38% y luego pues será hacer estos otros dos, obtener el 100% para obtener una recompensa. En cada uno también tenéis sus respectivas recompensas, así que no hay ningún tipo de problema. En historial no me pone nada, no. Y qué más deciros, pues son muy fáciles de hacer. Cuando esté todo hecho, pues os traeré un vídeo con los tres para quien no lo haya conseguido, pero es bastante fácil. Vamos a ver este primero, por ejemplo, así ya lo tenéis visto. Y se trata simplemente de ir hacia adelante. Aquí vais, hay un enemigo, lucháis, ganáis. Y así vais ganando a cada uno de los enemigos hasta llegar al final. Cada vez que vencéis a un enemigo tenéis una recompensa. Vencéis al enemigo, tenéis recompensa. Enemigo, recompensa y así. Y cuando llegáis al del medio, que es este, que es el cuarto, tercero, uno, dos, tres, el cuarto. Al cuarto enemigo, al vencerlo, tenéis recompensa y también desbloqueáis el laberinto este. El laberinto es muy fácil, va a estar todo a oscuras, no lo vais a ver, pero bueno, aquí veis un poquitín cómo es. Es hacia la izquierda y luego pues nada, hacia la derecha y ya estaría. Porque la recompensa creo que está, no sé si está aquí o si tenéis que ir hasta el final y luego aquí. Pero en estos dos sitios está la recompensa grande. Y luego tenéis pequeñas recompensas repartidas por el resto. Aquí veis un poco todo cómo es, pero ya os digo, es muy fácil, o sea, es muy rápido. No podéis perderos aquí. Luego tenemos misiones. Las misiones son muy importantes. Tenemos misiones del día y logros. Son muy importantes por tres motivos. Uno, os dan recompensas para el propio juego, que están muy muy bien. Luego os dan monedas, los huesos, que os viene muy bien luego en la tienda para comprar, que lo veremos. Y luego tercero, os dan experiencia de caza, que con esto lo que hacéis es desbloquear más misiones. Por ejemplo, cada uno pues te da diferentes, 15, 50, lo que sea. Y aquí lo podéis ver. Cuando tenéis, por ejemplo, llenáis la barrita esta, en este caso serían 100. Pues cuando consiga 100, desbloquearía el siguiente nivel. Y tendríamos más recompensas y tendríamos ya misiones más fuertes, más grandes, más misiones también, básicamente. Entonces nada, simplemente es eso, ir avanzando, ir completando la barrita, ir consiguiendo cositas y listo. Tenemos gemas bastantes y luego nos dan esto, que son las lágrimas de dragón, que vamos a ver ahora mismo para lo que son. Y tiraríamos para abajo, deseo limitado. Bien, las lágrimas se utilizan aquí para tirar, podéis de una en una, 10 por 10, os da lo mismo. Luego aquí podemos ver cada cosa, el porcentaje que tiene. El personaje en sí tiene buen porcentaje, 2,6, o sea, es un buen porcentaje en comparación con el resto de cosas. Pero es que hay muchísimas cosas, entonces aunque sea un 2,6 de que te toque, hay un 97,4 de que no te toque, que es muchísimo. Lo que más porcentaje tiene es esto, que es un 20%, que es una barbaridad. Porque bueno, te viene útil si tienes el personaje o si consigues varios para desbloquearlo, si no, pues tampoco te vale para mucho. Pero bueno, es lo que más porcentaje tiene. Luego, ¿qué más comentaros? Pues esto lo conseguís, como hemos visto, en misiones, lo que es toda la cacería. Y luego también en el centro comercial también podéis conseguir estas lágrimas, pagáis y ya estaría. Para conseguir las recompensas, conseguir el personaje, por ejemplo, pues tenemos dos opciones. Uno que nos toque aquí, o la segunda opción es completar esto. Con 60 tiradas, por ejemplo, tenemos al personaje. Con 30 tiradas, pues tenemos el movimiento X. Y así sucesivamente hasta las 360. Luego, pues consiguiendo varios movimientos X, pues podemos subir el movimiento. Varios personajes, pues podemos subir al propio personaje. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Y nada, simplemente es eso. Tiráis y si no tenéis suerte, pues vais consiguiendo diferentes recompensas. O sea, está bastante bien. Mi recomendación es que no gastéis, esperar hasta el final, quedan 12 días, conseguir todas las lágrimas que podáis de manera gratis. Y luego al final, si queréis, porque os queda alguna suelta, por ejemplo, tenéis 9 lágrimas, os faltaría una 10, pues podéis pagar ese euro con 12 para conseguir esa lágrima extra. Y así, pues conseguir, yo qué sé, 500 gemas y una tirada más. Por decir algo, mi recomendación es que no paguéis, pero si queréis, pues podéis pagar. Ahora, batalla de caza, vamos a dejarlo para el final y vamos a ver el tema de los suministros. Suministros tenemos 4. Tenemos los huesos por un lado y tenemos estas 3 cositas por otro lado. El jade, las garras y las escamas. Si juntamos estas 3, podemos conseguir este marco. Y si los queremos por separado, podemos conseguir dinero efectivo. Luego con los huesos, pues tenemos mucha variedad de recompensas. Desde tiradas, suministros, personajes, personajes fijos. Estos 3 podemos conseguirlos. Y luego tenemos otra cosita muy chula y muy útil en cara al futuro, que es el percamino de transformación. Esto lo que nos permite es que en objetos de SS, o sea, doble S o superior, cambiaras la facción. Bueno, ¿cómo funciona esto? Luego volvemos a la tienda. Pues los objetos tienen facciones. Voy a enseñaros de aquí alguno, por ejemplo. Pues este, no. Este, por ejemplo. Pues tienen facciones. Aquí los objetos tienen facciones. Utilizando ese objeto, pues podéis cambiar esta facción. Es aleatoria, eso es lo malo. Pero, bueno, hay unas cuantas. Y si lo gastáis, pues a lo mejor os puede tocar alguna facción que os interese. ¿Qué es lo malo? Que solo sirve para objetos de doble S. Y esos objetos son muy difíciles de conseguir. Porque no sé a partir de qué nivel se consiguen, la verdad. Pero bastante para arriba. Vamos a ver. Estamos en el 10. Bueno, en el 11 igual ya los puedo conseguir. No, en el 11 todavía serían de S. A lo mejor no se pueden conseguir ni siquiera. Creo que por aquí ya podríamos conseguir. No, aquí ya es S más. Como veis, conseguirlos del tema farmeo. Del tema farmeo es muy complicado. Entonces, el tema farmeo de hecho no los podéis ni siquiera conseguir por lo que veo. O al menos de momento hasta el nivel 15 donde yo tengo desbloqueado no lo podríamos conseguir. Tendríamos que utilizar otras herramientas para ello. Entonces, bueno, os puede venir bien. Os puede venir útil dejar el futuro y tenerlo ahí ahorrado. Básicamente. No hay mucho más que decir de aquí. Mis recomendaciones es que esperéis al final. Quedan 12 días y al final que gastéis todo. Y ahora vamos a batalla de caza. Batalla de caza tiene muchas cosas a tener en cuenta. Lo primero es un marcador. Aquí podemos ver marcador por global o por servidor. Esto sirve para, no tanto para vosotros, para saber dónde estáis, que bueno, tampoco igual. Sino por el tema de guiaros. Por ejemplo, aquí vemos que los que más daño han hecho han sido estos señores. Y podemos ver sus equipos. Ver, por ejemplo, aquí en atributos. Ver qué es lo que han utilizado. Y estos dos, por ejemplo, han utilizado lo mismo. Han utilizado al del evento, a Vision, a Jin y a Fashion Sakura. Estos dos han utilizado lo mismo. Si, no sé por qué hago clic aquí, cuando tendría que hacer clic aquí. Si hago clic aquí, vemos que han utilizado exactamente lo mismo. Entonces, si tenéis esos cuatro personajes, ya sabéis qué utilizar. Sabéis qué es lo que hace más daño. Aquí, por ejemplo, pues ha hecho diferente. Ha utilizado a Vision, ha utilizado a Jin, a Elena, que sirve para curar, y a Ryu. Entonces, bueno, tenéis a estos personajes. También importa mucho las estrellas, por supuesto, y todo eso. Y luego los que tengan de apoyo, que eso aquí no lo vemos. Pero bueno, si tenéis estas cositas, pues podéis haceros una especie de guía. Luego tenemos informes. Aquí veis los daños que habéis hecho vosotros. Podéis reproducirlos. Premio de gloria. Y vamos a la parte importante. O bueno, las cosas chulas. Estrategia. Tenéis una descripción un poco de sus habilidades, de lo que hace. Queda un poco igual al final, pero bueno, ahí lo tenéis un poco. Tenemos tres recompensas por tres combates al día. Tenemos cinco en total. Y bueno, mi recomendación es que podéis hacer, por ejemplo, cuatro. Y esperéis el quinto hasta que esté esto en bajo de vida. Que esté, pues yo que sé, en 0,01%. Y ahí, pues, puede ser partícipe de la matanza, de matarlo. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un desafío para que veáis cómo funciona. He dejado uno para el vídeo. Cuando hacéis el desafío podéis elegir una de las tres cositas. Esto es para que os dé esto de recompensa. Aparte de luego, lo que os dé, pues, os va a dar esta otra recompensa. En mi caso, me faltaría las carras, una garra. Así que simplemente desafío y ya está. Aquí sería elegir el equipo. Vamos a poner, por ejemplo, este equipo. Ya que les ha ido bastante bien a los otros. Y bueno, aquí atrás creo que podría cambiarlo. Voy a dejarlo así, voy a dejarlo así. Porque son cuatro de rayo. No tengo ningún otro más fuerte, más potente de rayo. Y sería luchar. También importa mucho las combinaciones. Y bueno, por supuesto, los movimientos EX y todo. Y aquí, pues, podéis hacerlo manual automático. En nuestro caso vamos a hacerlo automático. Y simplemente es esperar. Esperar a ver qué pasa. Aquí tenéis vuestros movimientos EX. También de vez en cuando se os va a poner un cuarto EX. ¿Veis? Que es el cooperativo de otras personas, de otros jugadores. Y es esperar. Actualmente sois 35. Esto va subiendo. Así que no hay ningún problema. Ya son 40, 42. Llegará a 50. Tranquilamente. Suele llegar a 50 tranquilamente. También ahí veis, por ejemplo, dónde estáis vosotros. Si hacéis clic aquí en el borde. Pues veis a todos. Veis a todos, pues, que están utilizando. Qué movimientos se están utilizando. Cuánto daño van haciendo. Un poco todo. Y nada, simplemente se trata de esperar. También tenéis un chat. Si queréis, si os aburréis, podéis hacer un chat. Y lanzáis aquí un mensaje a los demás. Y esto se acaba de tres maneras. Que esto no lo he comentado. Se acaba o por tiempo. O si matáis al jefe. O si el jefe os mata a vosotros. Este equipo, por ejemplo, me dura bastante poco. Ya lo he utilizado otra vez. Y me lo suelen matar. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, me lo han matado. Así que, mala mía. He hecho muy poco daño. Como veis, tengo bastante más con otros equipos. Pero bueno, quería probar este y ya estaría. Me faltaría uno. Yo voy a esperar. Así que voy a dejarlo ahí guardadito. Y ya estaría. Y nada, simplemente es hacer esto. Cada día se resetean los cinco. O sea que no hay ningún problema. Y no hay mucho más que decir. Es un poco esto así por encima. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy mirando a ver si me he dejado alguna cosa. Pero no. Básicamente es esto. El tema de reclutar. Un detalle muy importante. Y es que actualmente no está en reclutar. El personaje nuevo no está en reclutar. Entonces no intentéis conseguirlo aquí. Porque no está. Solo están Bison y Yuri. Mi recomendación es que esperéis. Lo meterán. Yo estoy esperando. Estoy acumulando las gemas. Y luego lo meterán. Y cuando lo metan. Pues ya tiraré ahí. Creo que lo meterán. Espero que lo metan. No creo que sea simplemente de evento. Quién sabe. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Si queréis compartirlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.